Hola a todos, les saluda el Nemesis, en este vídeo voy a responder a la pregunta del millón, si a la pregunta del millón. ¿Qué es el sexo? El sexo, según los médicos es una enfermedad. Porque uno siempre termina en la cama. Según los abogados es una injusticia. Porque siempre hay uno arriba y otro abajo. Según los ingenieros es la máquina más perfecta. Porque es la única que trabaja cuando se para. Según los arquitectos es un error. Porque la zona de entretenimiento está al lado del desagüe. Según los políticos es la democracia perfecta. Porque goza tanto el que está arriba como el que está abajo. Según los economistas es una mala inversión. Porque es más lo que entra que lo que sale. Según los matemáticos es la ecuación matemática perfecta. Porque la mujer eleva el miembro a su máxima potencia, lo encierra entre paréntesis, le extrae el factor común y lo reduce luego a su mínima expresión. ¿Y para ti qué significa? Bueno pendejos esto es todo por hoy. Será hasta otro tutorial, me despido. No te olvides de ver mi canal en Youtube, es el 70, 48, 51, 86, deseándoles una muerte lenta y dolorosa a todos.